¿Cómo puedo agregar un contenido a mis favoritos? Desde la guía de TV, navegá hasta el contenido deseado y presioná el botón Info de tu control remoto. Identifica el ícono en forma de corazón y presiona OK. Para eliminar el contenido de tus favoritos, presiona nuevamente OK sobre el mismo ícono. ¿Cómo accedo a mis favoritos? Navegá desde el menú presionando el botón Home hasta la sección Favoritos. Acá encontrarás tus contenidos ordenados por categorías.